Con la apuesta a impulsar proyectos productivos para el campo y terminar las obras de infraestructura, comenzó este nuevo año la Administración Municipal de Argelia que preside Jaime Alberto Chalarca. Tras sus dos primeros años como primera autoridad de Argelia, el mandatario local habló con Noticias NBC sobre su gestión. Nosotros hemos hecho un muy buen inicio de año, por fortuna ya estamos combiando unas obras que se iniciaron el año pasado, como fueron las canchas sintéticas en la vereda de la Aurora, ya próximamente, en el transcurso de este mes estaríamos entregándola a la comunidad. De igual manera también construimos en la galería, en la antigua galería del municipio, un centro de movilidad. Este centro de movilidad sin duda va a ser de suma importancia para el municipio, más que todo para los habitantes o los visitantes que llegan de otras regiones al municipio de Argelia porque van a encontrar un municipio organizado. El Burgo Maestra destacó el mejoramiento del recaudo gracias a la confianza que se ha generado en la comunidad. En temas tributarios hemos tenido un incremento también importantísimo, con notado los habitantes del municipio, han demostrado que tienen confianza en nuestra administración, y de hecho hemos tenido también unos muy buenos ingresos y hemos, con estos recursos, pues entregarle las posibilidades al campesino que tenga las semillas agrícolas de lo que quiera sembrar. Aquí estamos entregándole al campesino café, plátano, aguacate y todo tipo de productos agrícolas, con el fin de reactivar el suelo, de reactivar la economía del municipio, que sin duda hemos tenido dificultades por la ampliación de la potralización que hemos tenido en diferentes veredades del municipio. Una de las tareas más importantes para este año es la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial que permitirá más desarrollo, tanto en la parte urbana como en la rural. Ahora a través del esquema de ordenamiento territorial que estamos empezando a formularlo y a estructurarlo, con ayuda por supuesto de la señora gobernadora, quien nos entregó un recurso importante para empezar la formulación y estructuración, creemos que va a ser importante, porque allí podríamos nosotros controlar mejor el uso del suelo. Yo creo que estas consideraciones van a ser importantes para la perspectiva del municipio. Aspiramos dejar el municipio con unas políticas públicas muy claras y sobre todo con un establecimiento institucional que lo empezamos a sentir desde el año 2016 con la entrada de nosotros a esta administración.